bueno pues estamos de regreso amigos saludos para todos ustedes los amo muchísimo y ya están las tortillitas hechos 100% a mano y no es nada que aplastadora no es de mano es de mano porque ahí está el otro desde la tortilladora pero se lo hacen muy delgadito vaya hay sueño yo que ahora entraste ayer no es que la pata pero yo pensé que pensé que el día siguiente si con esta misa todo bien no hay problema no hay nada nada todavía ahí está el serio cuñado se la lleva cuñado es el me parpare a mi ojo es el pero yo voy a hacer tu cuña voy a hacer tu cuñado ay dios reciente es reciente vamos a tocar los huevitos qué pasó ya mi que vaya pues ahí está y sabe y aquí están las chavas repartiendo el poquito sólo que ese pollo pues uno tiene que partir porque el chiste es que venga entero que se mire el pollo vaya pues ahí sí que mientras están perdiendo el pollo ya están los demás esperando ahí están los demás esperando ah bien ya se llevan sus pedacitos ya van a ser cuantos uno dos tres cuatro cinco como como diez y ahí está el cafecito es verdad para los bebecitos quiere cafecito que el café tiene un cafecito vaya como tan normita como estás y ahora tu máximo que es la hora que él llega y ahora tu máximo que es la hora que él llega cuál es la hora más máxima más loco a las dos la mañana nunca ha llegado a las dos le parpare a muchos los 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 duermes a las dos la mañana 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 a las seis llego a las dos la mañana amanezco a las dos donde vos a yo dije pensé en meter que mi mamá está malita, que si ella se hubiera más, dice que ella la hubiera agarrado, se hubiera pegado. No puede, se puede. Es el chis para la tripa de afuera, ya valió madre. La cosa es que así como decretí, lastimosamente ya quedó débil. Ya no está para los pergados. Ya no fue porque más nada ya le quitaron el cuerpo, ya es parte del cuerpo de uno ya. Ya anda sin matriz, sin hígado, sin nada. Si quieren ya es tarde. Si quieren ya es tarde. No, a las 7 me voy. Ah, ya van a ser. A ver a su maestra que era Yaisen. Ya lo escribió el chepe. Es el programa que vi. ¿Van a ver cómo está la playera de vos chajalele? Veniste para acá, veniste para acá. Veniste para acá, veniste para acá. Veniste para acá, veniste para acá. Colegio particular. Colegio particular. Universidad San Carlos. ¿Y aquí? SEPRE. SEPRE. ¿Qué bien esa playera te la dieron o las compraste? Las compré, 150 solo vale esta playera. 150. 150. 150. Yo tengo una azul. ¿Cuánto le vas a tener? ¿Vos Sergio donde estudiaste? ¿Vos para...? Ese es. Ese es. Él es para... Él sacó su carrera para vendedor. Sí, pero ¿qué? Ese es de... ¿Y de qué? ¿De qué estudiaste? Un bachillerato. ¿Pero puedes... ¿Puedes... Contabilidad sabes entonces? Sí. Llevamos más cinco materias de matemática. Pero... ¿La contabilidad qué es? ¿Cómo es? Son como inventarios. ¿Vay qué? Para saber... O sea, para saber todo lo que hay en el... Lo que entra y lo que sale. Vaya, supongamos que... Lo que gana uno. O sea, supongamos lo que gano yo. Tengo mi total. Vaya, ¿qué hago yo ahí? No, ese es como, digamos, que en estos... Como tu agencia, digamos. Vende motos. Está el precio de la moto a como lo compran ustedes. Y a como lo venden. Y sale la ganancia y todo eso. Ajá. Ya sabes cuántas ganancias. Ajá. Y toda la vida va sacando... Sí, sí. Buen ladrón. Y ahí mira, si no te cuadras es porque te están robando. En la agencia o porque no hiciste bien el contrato. O no estás vendiendo bien. ¿Por qué se te cuadras? Ponemos de contabilidad. Ponemos de contabilidad. Se me ve que... ¿Qué no robó? Ay. A ver si se va a ver bien. Robos infinitos, amigo. Mataste acá solo 100 mensajes. Ajá. Había un amigo que nos contó el otro día va. Que agarraba para su agua y así ya va. Ajá. De verdad. Sí, se lo escuchamos ya va. Ah, sí. Veinte nos cosquillas. Ajá. Ajá. Cincuenta la gana vez de agarrar de un solo. Ajá. Ahí está la comida, ven. Ajá. 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 Ajá, sí, 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 sí. Ajá. y para los patrojitos sentate hombre sentate sentate dice el cumpleañero ah si vos vas a hacer que sos familia chache vos vas a hacer que sos familia chache y familia grave también es el apellido de nuestro abuelito Silberio Grave dale yo dale papá vaya chalentino rico dale y aquí están las demás chicos yo quería echar bien para mi amor eddy cuántas mesas hay por todo ya eddy de esas blanquitas una con pura lucha con pura lucha todavía pero ahí está que no se puede componer ahí tiraba afuera para componerla yo digo yo yo digo que los como se llaman lo pueden hacer hay solución hay solución pues pero ya no están hola Luisito va a comer papito va a comer otra la van a dar su comida vaya Luisito Luisito vaya otra van a comer tiene hambre usted también mija tiene hambre vaya cuidao 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 no está caliente porque ya va creciendo el cañado mira Kevin ya está bonito ya está bonito ya está acostado si está bien bonito ya han salido las casas si ya han salido ya pues es chulito la caña no 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 ay alley también la caña